Un momento, es que ahora soy un perro Eres como un niño pequeño Te crees que puedes hacer lo que quieras Y usar tus poderes para lo que te dé la gana Por eso los usaste para robar el diamante del museo ¿Te crees con derecho a decirme cuándo y qué hacer con mis poderes? ¿Crees que tú? ¡Tú no tienes ni idea de lo que es ser yo! Silencio, no digan nada Ya sé cuál es tu deseo Te lo voy a cumplir Le voy a matar